Hay un médico y un secreto. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, vamos a comenzar porque el espectáculo está programado para las 10 y como es costumbre no queremos romperla en el día de hoy para empezar exactamente a las 22 horas. Antes que nada el agradecimiento a los medios, a todos, sin excepción, y la alegría tremenda de tenerlo aquí, a los hermanos McKay, vecinos, amigos y artistas en verdadero ascenso y a un consagrado y un admirado por todos nosotros como es Sergio Deñis. Así que, muy contentos nosotros. Vamos a comenzar rápidamente esto. Les contamos cómo, después de las palabras de Roberto, vamos a tener 15 minutos de preguntas para cada uno de los artistas y después seguramente podrán hacer más notas en términos del espectáculo, pero queremos que funcionemos con la mayor medida posible. Roberto, por favor. Si vamos a tener 15 minutos para cada uno de los artistas, yo me voy a tomar 20. Así que después... Nada. Lo mismo que dijo Carlos, que dijo Pelusa, en este desafío que fue la construcción, la inauguración y la permanencia a través de figuras importantes de la Argentina en nuestra localidad, en este verano habíamos decaído un tanto en la actividad y me estábamos rompiendo un poco aquello de ofrecerle a los pelegrinenses artistas regionales, locales y nacionales de primer nivel. Y bueno, hoy tenemos una satisfacción inmensa. En el caso de Ariel y Walter, ustedes saben perfectamente bien, que me une a ellos una amistad de unos cuantos años. En el caso de Sergio, también me pone contento pero celoso, porque las mujeres de mi generación hoy lo van a mirar exclusivamente a él. No sé si lo van a escuchar mucho, pero mirar lo van a mirar. Lo único que deseo. A Ariel y a Walter, que han venido varias veces a Pelavirio, y fundamentalmente a vos, Sergio, que la comunidad pelegrinense te haga sentir bien. Nosotros estamos haciendo lo bien posible, para que te sientas cómodo, para que te sientas como si fuera en Don Juan Suárez, en un pueblo natal. Y desearte que el espectáculo te salga espectacular. Y decirte que vas a estar siempre en nuestros pensamientos, como para poder... Así que lo dejo a ustedes con ellos. Muchísimas gracias. Gracias. Por todo. Gracias. Buenas noches, Sergio. Buenas noches a los hermanos Maquel. Le damos una bienvenida a nuestro pueblo. No es la primera vez que vienen... Realmente porque él me dijo que estaban haciendo lo imposible porque nos sintiéramos bien, nos sentimos demasiado bien. Francamente. No es común encontrar lugares con semejante amplitud, con semejantes instalaciones, calidez y calidad de gente, como ha sido ustedes, en el mismo momento que llegamos acá. La preocupación realmente por cada detalle, por cada cosa, eso nos hace sentir realmente agradecidos. No es tan común. A veces porque se tienen las cosas, se creen que en otros lados existen a un montón, pero no es tan así. Así que quiero resaltar que, bueno, en mi humilde opinión, que han construido un lugar fantástico para albergar todo tipo de expresiones artísticas y además darle a la gente la posibilidad de, no solamente de ver un espectáculo de cualquier índole, sino de sentirse a gusto en el lugar donde están. Así que le agradezco mucho la bienvenida, las palabras y a todos ustedes que están acercados hasta acá. Yo estoy muy feliz porque, bueno, es un momento muy especial. O sea, no es igual este momento a otros momentos, aunque he pasado un momento fantástico en mi vida, yo te diría que este es el momento más lindo de mi vida otra vez, porque poder cantar de nuevo las canciones que yo canté toda la vida o las que no podía cantar en aquel momento, no suenan igual los aplausos ni el afecto de la gente, ni las miradas, ni los abrazos. Suena muy diferente hoy todo. Porque no sale igual uno de las cosas que ocurren, de las cosas que nos ocurren a veces a los hombres de la vida. Salí mucho más fortalecido de todo esto, mucho más agradecido quizás. Y si a veces me conmuevo menos que antes, es como para contener un poco mi corazón, porque la emoción de volver a cantar y de vivir todo esto que estoy viviendo es muy grande y me quitaría la posibilidad de hacerlo. A veces la emoción en los artistas y la emoción hasta el llanto es como enemiga de la voz. Yo creo que en este tiempo de mi vida controlo muchas cosas de mí como para poder realizar mi faena, mi trabajo de la mejor manera posible. Pero en el fondo de mi alma creo que solo yo sé lo que estoy sintiendo. Es una profunda emoción, una alegría muy grande volver a vivir todo esto que estoy viviendo y con tanto éxito. Como les decía ayer en la radio, con la gente que yo hablé, la respuesta ha sido impresionante, la venta del disco superó todas las expectativas, ya está en un buen 85.000, ya va camino del doble disco latino, el disco se edita en toda América, las acciones aparecieron a montones y el resultado es fantástico. Así que estoy muy feliz. ¿Cómo lo recibe en las grandes ciudades y en las pequeñas localidades como esta? ¿Qué diferencia nota? No, la gente es muy cálida conmigo en todos lados. Quiero decirte, no hay... Yo no podría separar la calidad del afecto por lugares o por ciudad, o por tamaño, o por magnitud. No, la gente es muy cálida conmigo en cualquier parte, en las calles, en la calle de cualquier pueblo, en la calle de cualquier ciudad, en los lugares donde estamos, en las cartas que me envían, realmente es muy inmovedor lo que pasa. Sergio, ¿cómo está preparado tu show para esta noche? Con todas las ganas. Con todas las ganas y además sale muy bien. Ayer hablaba por la radio y parecía que... ¡Ay, hola! Bueno, mucho gusto. Encantado. Bueno, un poco la... Se redujeron las cosas, los músicos, ¿y cómo viene preparado? Tengo dos personas menos nada más en el escenario, pero no se nota demasiado, ya lo van a ver ustedes cuando voy a ver el espectáculo. Y además hace casi dos años que estoy trabajando así, con la inclusión de mi hijo hace cuatro meses nada más. Pero con Emilio empezamos a trabajar cuando yo recuperé la voz en el 98 de esa manera y el resultado fue óptimo. Hice todo el país así. Y bueno, yo quisiera que ustedes me hablen del espectáculo después de verlo, ¿no? Que me den su opinión, me gustaría mucho. Si nombramos a Roberto Kaufman, por ahí ninguno lo conoce, pero... En un momento que era muy común que los artistas, los conductores de televisión, los locutores de radio, los cantantes nos cambiáramos. O sea, que pusieran un nombre para actuar, para realizar tu trabajo artístico. Hay pilas de gente de la televisión y todo, que son los casos de Fernando Bravo, de Cacho Puntana, de pilas de actores y todo, que no tienen su nombre real. Mi apellido y mi nombre, a la compañía de la hora, me pareció complicado en aquel momento a la CBS, que es la Sony hoy. Y me, bueno, me dijeron que Héctor Kaufman no iba a ser demasiado fácil. Yo creo que hubiera sido fácil igual, una vez que se impone el nombre de actuar. Pero bueno, en otro momento, yo lo que quería era actuar, por más que me sentí raro, cuando por ahí elegimos ese nombre, me parecía muy impersonal, era rarísimo. Que alguien me diga Sergio, no era mi nombre. Pero me até al poco tiempo. Y bueno, y a mi nombre artístico lo fui muy agradecido también. Hoy ya es como, me lo sucede a todos familiares. Me diga Héctor, negro, como dice mi pueblo, o alemano, o Sergio, es todo el mismo. Sergio, vos decías hace un momento que vivís todo. Inevitablemente, uno tiene mucha más experiencia hasta para elegir un disco y para saber qué hacer con su carrera. Lo que yo le agradezco a Dios es haber sido, que no se haya agotado en mí la posibilidad de componer. Porque esa posibilidad de componer siempre me dio la posibilidad de estar. Es como tener ideas todo el tiempo. O sea, los programas de ustedes no pueden ser los mismos dentro de cinco años. Tiene que haber otras ideas, otros ingredientes, otro contenido, otras expectativas y otras experiencias. Y eso, cuando uno le vuelca al trabajo, que se nota y es fantástico. Yo tuve siempre la suerte de que uno o dos o más temas de mis discos siempre fueran éxito. Por eso es que creo que duré lo que duraba. ¿Siempre incluye la vida, el amor, la naturaleza en los temas? Porque vemos que hay siempre un poco ese condimento de la vida, de la alegría de vivir. Es mi paisaje. Es el paisaje, ¿no? Es mi paisaje, yo soy eso, ¿no? No, 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 por ahí nunca entré en otro género o en otros terrenos porque por ahí no sabría marcarlo. Yo sé decir lo que vivo. No es como yo que toco, no, que canto todo. Esa es la diferencia. Va a cantar, Roberto, va a cantar hoy, va a cantar. Conferencia con ellos. Yo no sé si lo voy a dar. Después de todo mi paz artístico, ¿cómo te sentís de reencuentro con la gente? Aún en los momentos que yo no tenía voz, la gente igual iba a lo show y hacía fuerza porque yo cantara. Pero yo no era el mismo porque vivía desesperado en el escenario buscando la voz que no tenía. Cuando volví a cantar en el 98, eso fue, realmente fue fantástico porque yo sé manejar a la gente cantando, o sea, yo sé mover toda una audiencia cantando, no sin cantar. Sin cantar es, se nota cuando cuando un tipo se aflige, se angustia, le transmitís una cosa rara a la gente. Tu mensaje desde adentro del alma es raro, o sea, y la gente sufre con vos, ¿no? Pero en este momento de mi vida la gente goza del espectáculo como había sido todavía. En los hermanos Mackey, conversaba... Cuando fui a ver en el Lula Park una presentación de Cerca del Cielo, ¿Ah, sí? En el Rex, a ver la presentación de Un Poco Loco, tantos discos de Sergio, en el cual soy un admirador de toda la vida, tengo sus discos y siempre lo admiré como artista y qué persona, qué gran persona, qué atractivo ese magnetismo que tiene con la gente tan natural, ¿no? Con esa naturalidad poder atrapar a todo un tono. Y uno siempre aspira a eso, ¿no? yo, para mí, poder venir a cantar hoy al apiteatro, ser invitado nuevamente aquí por el servitendente y más estar al lado de su semejante figura, creo que las palabras están dichas por eso. Le voy a agradecer. Muchas gracias. Palabras. ¿Hay algún material tipográfico preparando? Nosotros con Walter tenemos un material que lo hicimos en forma independiente que ya tiene un año y pico en el cual nos ha dado una salida, una proyección importantísima que pensamos que así, haciendo una distribución nosotros iba a ser más o menos pobre, pero tuvo un efecto en el cual nos dio muchísimas presentaciones porque Sergio lo sabe bien, tiene que ver un poco el aspecto musical en todos los artistas pero también hay que manejar otros detalles y nosotros también hemos tenido esas sutilezas con Walter de poder manejar esas cosas arriba del escenario, ser buenas personas, tener buena estética, no robarle nada a la gente, sino poner todo lo que se merece de tener una pista arriba del escenario y que la gente está esperando de él. Así que bueno, nosotros hoy venimos con todo lo que podemos dar y obviamente nos gustaría venir con muchísimo más, tener músicos, todo lo mejor, pero bueno, como digo, muy agradecido, muy agradecido de poder estar en un espacio en el grande futuro. Para este show también trajeron músicos, más músicas. Trajimos un bar de músicos más, un repertorio renovado, así que bueno, pero eso no te lo voy a contar más de escuchar. Está bien, claro, es difícil contar el show, viste. Sí, es difícil. ¿Cuál te vas a hacer papel de periodista también? No, a lo mejor, que ser que no sabe que nosotros somos de General Tullegas, en el Estado, yo tuve el orgullo, lo presenté en el recital que se vaya, en el último, en el último que te viste, y bueno, lo que contaba Daniel, toda nuestra carrera musical, le hicimos en el Conservatorio Manol de Falla, y yo decía que toda la presentación de cuando Sergio venía presentando un disco que hace un año y medio aproximadamente, estuvimos en todo, creo que no te faltamos a ninguno, y hoy cuando nos llamaron para decir que íbamos a estar con la misma noche que iba a estar Sergio era una cosa, a lo mejor son sueños de la vida de uno cuando es chico y se va, no somos tan chicos, estamos los 30 nosotros, pero digamos que adolescentes, de admirar a una persona y después decir, bueno, en la misma noche que vamos a estar en el primer escenario pareciera que son momentos mismos que, bueno, esta oportunidad nos daba Pellegrini, pero yo Pellegrini, ya es como estar en Villegas porque venimos tanto Pellegrini, es más, creo que los últimos dos años no sé si nos hemos tocado más en Pellegrini con Villegas, pero, habíamos venido unas cuatro o cinco veces no tanto, y bueno, creo que va a ser para nosotros una noche inolvidable, Ariel nos le ha contado que ha terminado de, bueno, de masterizar un disco que existe la posibilidad, hay un interés de dos sellos, pero sale el disco con el nombre de Ariel McKay, no va a ser Walter de Ariel McKay, esto es una estrategia que hay gente detrás de todo esto, hay un par de sellos, bueno, se va a decidir en los próximos días, a ver en cuál se va a editar el disco que ya está grabado, con algunos músicos invitados, hay dos con Rafael Amor y después son 20 músicos que han grabado, bueno, hay toda una expectativa, vivimos en el interior, nos cuesta mucho dar un paso adelante y más en el rubro del arte, pero yo creo que el músico no es como jugador de fútbol, pero a los 35 años tengo que pensar en un retiro, el músico puede seguir, la voz no se acaba con la edad y bueno, por eso la expectativa siempre sigue aquí, ¿no? Sergio, ¿hay un proyecto de una nueva placa? Sí, ahora ya estamos buscando canciones para el nuevo disco, por más que este disco va a continuar en difusión y todo, hay mucho por hacer todavía, yo no tuve casi ni tiempo de comenzar con la gira de promoción, no salí al interior ni nada, el disco se edita en toda América, eso fue una noticia que me dio hace pocos días la compañía, fue una alegría muy grande para mí porque a partir de junio por ahí voy a salir 30 o 45 días afuera, porque la vida ahora la pena le gustó muchísimo en una convención que se hizo en la Universal en el exterior y bueno, mientras tanto entre abril y mayo seguramente ya empiezo a grabar en un nuevo juego. Durante el grado te presentaste en el Teatro Armitage en la ciudad de Marroplata, ¿fue como reencontrarse otra vez con el público turista de esa ciudad? Sí, en toda la costa te diría porque los últimos años no había hecho demasiadas actuaciones, estábamos esperando nuestro disco, o sea, es bueno volver a cualquier lugar cuando uno tiene mucha fuerza de nuevo, artística y difusión y hice un montón de programas de televisión a los que durante años no fui porque no tenía un motivo para ir y bueno, y todo sirvió porque el momento fue muy bueno y la respuesta al público bárbara hicimos 37 shows en el verano con muchísimo éxito todo. Con esa parte analicemos pero a veces no quedan cosas por ver a veces cuando estamos metidos demasiado en los líos que tenemos y la vida aún con lo dura que parece a veces y que se pone vale la pena vivirla con toda la vida. Gracias. Bueno, gracias. Bueno, gracias. Viste que gracias.